¿Cómo está mi reina? ¿Cómo se encuentra la reina de casa? Espero muy, pero muy requete bien. Nosotros aquí transmitiendo en vivo desde el Arca de Noé, en cuidado intensivo con la cibita. Ya está mejor. Ahí la lleva, ahí la lleva, todavía no come. Hoy le hice su comidita así como en paz. Y pues no, no quiere comer. Todavía sigue con el gerber. Le hice pollo, ya sabe, la verdura, la carnita picada, todo así. No quiere. Se la puse, aquí está el pedacito de carne por un lado pegado a la nariz. No quiere. A ver, eso es lo único que nos falta para poder salir, pero no quiere todavía. A ver, su cuerpito sabe, ¿verdad? Su cuerpito sabe. Bueno, pues estamos transmitiendo vía telefónica, pero también estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, Alicia Soltero Medio. Esperamos nos aguante la fila, mi reina, porque hoy vamos a platicar de la maravillosa Atenea. Atenea y Medusa. Yo se lo prometí a Gilda. Vamos a hablar de la parte oscura de Atenea. Atenea es una diosa virgen, está dentro de las diosas vírgenes. No es vulnerable, es una de las diosas autónomas. No necesita un nombre para sentirse plena. Es muy aliada de los hombres. Y, bueno, pues vamos a ver cómo se maneja. Es una mujer muy estratégica, es una mujer muy determinada, muy fría de coco. Ella, pues, pregunta si es, ¿funciona? Va. ¿No funciona? Dale la vuelta. ¿Se acabó? Se acabó. ¿Qué más sigue? Next. No creas que, ay, sufre y ya está. Nada, nada. Nada, lo que va así es ella. Así que, bueno, pues hoy vamos a platicar de Atenea. Pero también de su parte oscura. La parte oscura es Medusa. Y Medusa paraliza. Medusa, usted se topa con la parte oscura de Atenea. Y cuidado, cuidadito, ¿eh? Mucho cuidadito. A ver, ya me están llegando guas. Un saludo a todas las reinas que nos están sintonizando aquí en Guadalajara, Jalisco, a través del 1040 de Amplitud Modulada Radio Mujer, a través de nuestra plataforma, www.radiomujer.com.mx. Ahorita, a través de Facebook, en Facebook que estamos transmitiendo en vivo, es Alicia Soltero Medio, y en Austin, Texas, a través del 95.1 DSM. ¿Cómo sigue la enfermita? Me dice Sonia Fernández. Ahí va, ¿sí? Ahí va. Ahí va, recuperándose. Les decía yo hace un momentito que lo único que estamos esperando es que coma. Ella no ha querido comer, solita, pero lo otro se lo meto como a fuerza, ¿no? El Gerber es a fuerza, pero esperemos que ella quiera. A ver, déjame ver por aquí a ver qué más, qué más hay. Este, Carla, Ceci, ¿qué pasó con su dren? Pues nada, que se lo quitaron, ahí trae el hoyo, no lo quieren coser porque todavía trae mucho líquido, entonces están esperando que salga solito. Todo, sí, yo también espero que todo salga adelante. ¿Qué les iba a decir? Mire, sé que hoy es el Día Internacional de la Mujer, y que, bueno, ya, felicidades por el Día Internacional de la Mujer. No, no es un día para enrobar a las mujeres. Creo que nos hace falta mucha información de por qué es el Día Internacional de la Mujer. Hubo un montón de mujeres que murieron quemadas en una fábrica. Imagínense que hicieran pachanga el día que nos morimos nosotras, ¿verdad?, por una causa. Pero sí es el Día para honrar a las mujeres, ¿no? Entonces, de hecho, posteé algo en mi Facebook para que usted lo lea, ¿no? Pero felicidades por ser mujeres que pasen, ¿no? Punto, hasta ahí. Bueno, ¿qué le parece? Ah, mire, ya vi. Es que ya ve que yo no soy muy tecnológica. Le ando apenas picando y aprendiendo. Y ya vi cómo le puedo hacer para ver la reflexión del día de hoy. Entonces, todavía no me la pongas, Toñito. Dame chance. Déjame ver cómo le hago aquí para meterme a la reflexión del día de hoy. A ver si tenemos, sí, sí tenemos reflexión. ¿Qué le parece? A ver, no, espérame tantito, espérame tantito. Déjame ver cómo le hago para entrar a ver si podemos ver la reflexión del día de hoy. Sí, sí, pude. ¿Qué le parece si nos vamos a la reflexión del día de hoy, Toño? No puedo decir si las mujeres son mejores que los hombres. Sin embargo, sí puedo decir sin dudar que no son peores. No puedo decir si las mujeres son mejores que los hombres. No puedo decir si las mujeres son mejores que los hombres. Atemisa, competencia. Demeter, nutrición. Persefone, intuición. Atenea, pensar. Atenea es el arquetipo de pensar correctamente. De conservar la cabeza fría en situaciones donde la emoción se puede desbordar. Y desarrollar siempre buenas tácticas. Por eso es la estratega, ¿no? Si hay un conflicto, ella plana, así como ecuánime, ecuánime, para poder sacar adelante, ¿no? Una mujer así, siendo como Atenea, no es que actúe como un hombre. No. Muchas personas dicen, es que es una feminista. No, no es que sea feminista. Todos, tanto hombres como mujeres, tenemos una parte masculina y una parte femenina. La parte masculina es proactiva, la parte femenina es un poquito más pasiva, la parte femenina es un poco más emocional, la parte masculina es un poco más racional. Hay mujeres que su parte masculina está mucho más activa y eso es Atenea, ¿sí? Hay mujeres que su parte emocional es mucho más activa, como Persephone, por ejemplo, como Demeter, por ejemplo, ¿no? Atenisa la tiene más equilibrada. Aquí Atenea, la parte emocional la tiene más que dormida, les quiero decir, ¿eh? Está más que dormida. Atenea sí, esa es una de las cosas que va a tener que desarrollar, ¿no? Atenea busca más la compañía de los hombres que de las mujeres. Ella se siente muy bien siendo compañera de los hombres, por eso se habla que es mucho más empática con hombres que con mujeres, porque como que a nivel cerebral es muy, como muy práctica, ¿no? Muy, muy práctica. Es una excelente secretaria de dirección, por ejemplo, como una excelente regidora. Ayer yo les hablaba de la Merkel, por ejemplo, de las Thatcher, son excelentes estrategas, ¿no? En lugar de separarse o de retirarse o de pegarse a un hombre, trabaja, son como muy buenos partners ellos. Me voy a ir a un corte, tenemos una mención. Quédense con nosotros, no se vaya. Yo me quedo aquí en Facebook con ustedes. La siguiente es información comercial y su contenido es responsabilidad del anunciante. En Villas Andalucía encontrarás casas de dos recámaras desde 288 mil pesos. El fraccionamiento cuenta con todo lo que necesitas para tu familia. Escuelas, parque lineal, asociación vecinal, centro comunitario, mercado municipal. Llama ya al 2400-8800 y te dicen cuánto te presta el Infonavit con todo y el incremento. En Facebook los encuentras como Domos Desarrolladora Inmobiliaria. Señora, no espere más y dígale a su marido que en promociones, tómbola de regalos o escrituras gratis y que también hay un bono de regalo, pregúntele al asesor inmobiliario. Apartan con solo mil pesos. Villas Andalucía, calidad de vida a tu alcance. Lo anterior fue información comercial y su contenido es responsabilidad del anunciante. Contacta a la doctora Alicia Soltero. Búscala en redes sociales. Facebook, Alicia Soltero Medios. Twitter, arroba Alicia Soltero. O envíale un correo electrónico. Alicia, arroba Alicia Soltero punto com. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Hoy transmitiendo aquí desde el Arca de Noé. Y estamos hablando de Artemisa. Y al ratito vamos a hablar de Medusa. Bueno, de Artemisa. De Atenea. De Atenea. Mire, Artemisa es una mujer muy competitiva, pero no tiene coraza. Atenea también es una mujer muy echada para adelante, pero sí tiene una gran coraza. ¿A qué me refiero con coraza? Que para que usted conozca los sentimientos de Atenea, le va a sufrir. No es tan fácil que una Atenea pueda abrirse. Y le voy a decir por qué. El mito de Atenea es que Atenea no tuvo madre, en el buen sentido de la palabra, mi reina. Lo que pasa es que Zeus, ya ve que Zeus era grupo plus. Zeus tuvo su que ver con Metis, es una semiriosa. Metis fue la que lo entrenó y la que le dio toda su sabiduría. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Zeus cuando supo que muy probablemente lo pudiera traicionar, como todas las otras mujeres habían traicionado a los dioses previos? Le voy a hacer un recuento así rapidito. De los titanes, primero fue Urano, que estaba con Gea. Y cada vez que nacía un hijo, Urano lo volvía a meter a la Tierra, que era Gea, porque decían que había un hijo que lo iba a traicionar. Entonces, Gea sufría mucho, porque haga de cuenta que se lo regresaba, ¿no? Y entonces, uno de esos fue Cronos, la engañó y dijo, ¿sabes qué? Cronos lo escondió, esta Gea, y Cronos castra a su padre y lo mata. Y entonces, tira los testículos al mar y dicen que de la espuma nace a Proista. Sale Cronos y tiene a su pareja Rea. Y entonces, sabe que la mujer lo traiciona. Y entonces, en lugar de regresarlos con la madre, Cronos se traga a los hijos. Esto tiene que ver, cuando hablemos del padre, le voy a hablar de los dioses griegos, como tiene diferente prototipo, diferente personalidad, según los dioses griegos, el ser papá. Aquí hay diferentes tipos, tanto un padre Urano, como un padre Cronos, como un padre Zeus. Quien rescata a la madre de Cronos es Zeus, porque Cronos se devoraba a sus hijos. Y entonces, lo que hizo es que esta Rea saca a Zeus y se lo entrega a Metis. Y Metis se lo lleva y es la que lo ayuda a liberar a los otros titanes. Bueno, ese es el mito. Pero Zeus, ya ve que no dejaba una paco madre, lo que hizo Zeus fue que tiene su que ver con Metis, Metis está embarazada y entonces Zeus se devora a Metis. Y Atenea nace de un dolor de cabeza de Zeus, por eso dicen que esta Atenea no tuvo madre. Zeus nace de la cabeza de Zeus, por eso es una mujer tan pero tan mental, ¿no? Y por eso tiene una coraza. Esta coraza no le permite tocar los sentimientos, ¿no? Atenea valora fríamente lo que está sucediendo, ¿sí? Y fríamente. Toda la educación estimula el desarrollo de este arquetipo, fíjese. Sobre todo la educación tradicional. Hoy por hoy no. Hoy se le está dando mucho más énfasis, por ejemplo, a la inteligencia emocional, que usted se da cuenta. Pero antes la educación tradicional era la letra con sangre entra, ¿se acuerdan? Bueno, ok. Pensar con claridad, preparar exámenes, realizarlos. Todos estos son ejercicios que evocan a Atenea. Pero esa es la parte, padre, de Atenea. Porque yo creo que es muy importante tener esta objetividad. Eso de que nos digan que somos cuerpos lindos de pelos largos y que no pensamos, a mí eso me parece como que no. Creo que es una parte muy valiosa de Atenea. Pero, pero, Atenea puede tener una parte muy oscura. Y esa parte oscura es cuando se enoja. Y hablamos del efecto medusa. Una mujer Atenea puede tener el efecto de intimidad a los demás y de suprimir toda espontaneidad, toda creatividad, toda vitalidad de las personas que no son como ella. Ese es el gran defecto de Atenea. Y se le llama el efecto medusa. ¿Quién es medusa? El efecto medusa es la gorgona. Es la cabeza de la medusa en su peto, en la pechera. ¿Sabe? Para que usted la ubique, es la Minerva que nosotros tenemos aquí en Guadalajara. Si se fija, ¿cuál es la leyenda? Que dice, sabiduría y justicia custodian a esa gran ciudad. Ah, bueno. Esa es Atenea, nada más que los romanos le llamaban Minerva. En el peto, en la coraza, tenía el símbolo de poder que era una piel de cabra en donde estaba la cabeza de la gorgona, que era la cabeza de la medusa. Y era un monstruo con serpientes en lugar de cabello, eran serpientes. Y esta apariencia terrorífica convertía en piedra a todos los que fijaban la mirada en ella. La gorgona también es ese aspecto de la mujer Atenea, metafóricamente. Ella también tiene el poder de desvitalizar a la experiencia de los otros. Entonces, es esa mirada de puñales que matan, ojos que matan, Ángeles, en donde simple y sencillamente con una miradita los sacaban. En donde están hablando y es, ajá, ¿qué más? Síguele, síguele, tú dime, ¿qué me estabas diciendo? Más o menos así, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Y puede dejar helado a cualquiera con tres palabritas. Con tres palabritas lo deja helado. A veces, ella se concentra en los detalles más niños, así los... Porque cuando se trata de fregar, se trata de fregar. O sea, en el momento en que le dicen, ella es aguda para los detalles, va a empezar así como a chucar. Y va a ser súper aguda en los detalles. Porque ella te va a pedir siempre una primicia lógica. Te va a decir, a ver, dame una razón. No, 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 no. Es que nada, dame una razón. Es que yo pensé, yo no te pago para que pienses. Yo te dije que hicieras tal o cual cosa. Esa es una frase muy de Atenea, ¿eh? Una frase muy, muy de Atenea. Puede ser devastadoramente insensible, y eso, híjole, ¿no? De verdad. O puede ser, a veces, superficial, cruel. Es de esas que se caen en el niño, por ejemplo. A ver, a ver, a ver. Levántate y ven para sobar. O sea, y el niño con chipote, abierta la cabeza, sangre, y la verdad es, nada, ¿eh? O sea, ya sabe, Demeter va con el 20 de cobre y la manteca, y le sobe chipote y corre con él y la radiografía, y la mamá es, a ver, a ver, te dije que no es un rasco riego. Ven, deja de llorar y ven, ¿no? Esa es así como una mujer muy, muy ruda. Esa es la parte de Medusa. Puede ser muy sarcástica, puede ser muy sarcástica. De verdad, muy sarcástica, ¿no? Sobre todo, cuando le llevan la contraria. Es implacable, vengativa de más. Muy vengativa, ¿sí? Y a veces esta actitud crítica y todas sus cuestiones analíticas puede, a veces de una manera intencionada, a veces de una manera inconsciente, disminuir a los demás, ¿no? Y esto, bueno, pues no siempre, no siempre es sano. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando una mujer es así, generalmente está sola. Y aunque ella dice que no le importa, pues sí, sí importa. Se ablanda con los años, si no trabaja otras cosas, no. Si no le baja un poquito a la soberbia, no. Y eso cuesta mucho trabajo, ¿sí? Creo que me voy a corte, si no me van a cortar allá. Vamos a una brevísima pausa comercial. Quédese con nosotros y ahorita regresamos. Si quieres concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, comunícate al número celular. 044-333-450-8888 Dentro de ti. Y seguimos con el lado oscuro de la mujer Atenea, que es Medusa, ¿no? Y este lado oscuro de Atenea es Medusa. Y es que es crítica, insensible, juzga, fría. Y lo que pasa es que necesita desarrollar más su parte emocional, ¿sí? Su parte emocional. Tiene dificultades para entender por qué la gente se enoja por una conducta que es contraria a la que ella piensa, ¿no? Especialmente cuando le afecta a sus intereses, por supuesto, es así como... Pero, ¿y qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¿Por qué se pone así, no? Pues, ¿cómo que por qué? Porque le diste en toditita la torre. Porque ni siquiera empatizaste un poquito con lo que le estaba pasando a sus personas, ¿sí? ¿En qué tendrá que trabajar esta mujer? Es súper fácil. Es volverse hacia adentro, ¿no? Cuando ella empiece a trabajar en su mundo interno, en su mundo emocional, se va a dar cuenta y va a empezar a tocar emociones y sentimientos. Y sabe que es lo que ayuda muchísimo trabajar la tierra. ¿Se acuerda usted de una película? Digo, se me van a notar los años que nunca me he importado, ¿eh? A mí me encanta la edad que tengo. 55 años y mire enterita. ¿Se acuerda aquella película de voz cuando estaban haciendo cerámica, ¿verdad? Y que así como todo sensual. Ese es un muy buen trabajo. Pintar, trabajar cerámica, trabajar la tierra, cultivar, limpiar el jardín, las violetas, desempiojarlas, ir a trabajar el jardín, trabajar con la tierra, tejer, pero tejer de telar. Claro, tejer con aguja también, porque al tejer con aguja, bordar punto de cruz, nos desconecta completamente porque tenemos que estar contando. Y ver cómo se va formando el dibujo es maravilloso. La artesanía más preciada para todas las Ateneas es tejer, ¿sí? Una mujer de negocio. Ah, bueno, el escudo del instituto me lo hizo una Atenea. Es una figura en cerámica. Me lo hizo una Atenea. Esta señora Rabinovich, Sonia Rabinovich, fue la que me hizo ese escudo. Excelente, ¿no? Pero es una Atenea, Atenea, ¿no? Y su trabajo fue ese, ¿no? Entonces, si usted tiene muy activa la parte de medusa, empiece a trabajar con eso, ¿no? Puede que descubra que COSER la libere de todas las preocupaciones profesionales, porque también por ahí le da, por atriborrarse de trabajo, ¿no? Por atriborrarse de trabajo. Ahora, ¿qué sucede? Puede ser que durante algún tiempo usted estuviera mucho como Atenea y bien, pudo haberse relacionado con un hombre en donde era como su compañero de trabajo y tuvieron una muy buena relación y pudieron haberla llevado bien. Pero si él le falló, seguramente salió su parte medusa. Y a partir de ahí, cerró la puerta y tiró la llave. Y no, no tiene por qué ser así. De verdad, ahí, digo, una golondrina no hace verano. Si usted se mete más en el arte y se da la oportunidad de volver a vivir esa parte, se va a dar cuenta que puede ser muy liberador y puede encontrar... ¿Nunca va a ser el amor como una Perséfone, por ejemplo, o como una Afrodita? Bueno, claro que no, ¿sí? Claro que no. Hacer poesía, exacto, Gilda, punto de cruz. Hay que volver a recuperarlo. Dice, ya pasó mi tiempo, el cual de nada sirvió. La humanidad es... Dice, por eso mi medusa va con todo. Hay que recuperar la niña. Hay que recuperar la niña. Porque la diosa Atenea nunca fue niña, ¿sí? Nació como una persona adulta. Y para recuperar ese ser infantil, una mujer Atenea debe dejar de enfocar las experiencias nuevas como lo haría una persona adulta y sensata. Hay que atreverse a jugar. Hay que aventurarse. Hay que irse de campamento. Hay que dejar de planear, ¿no? Cuando alguien está hablando de algo que ella nunca ha experimentado, una mujer Atenea debe aprender a escuchar, a imaginar, mejor que fuera, tanto la situación como los sentimientos descritos. Sí sirve. Sí sirve. Créame que sí. Y claro, esta es únicamente una invitación, ¿no? Cuando se haya en medio de un momento emocional, tiene que intentar permanecer en él. No tratar de evadirlo, sino quedarnos ahí, como dejarlo que pase, que nos atraviese. Tenemos a veces mucho miedo, y por eso esta medusa, de que me vuelva a invadir, ¿no? De que me coma, de volver a sentir, de que me duela, ¿no? Cuando estemos en medio de un momento emocional, hay que permanecer y permitir, de veras, que alguien, no cualquiera, por supuesto, no voy a poner el corazón en una charola para que vengan en los cachetien, no. Permitir que alguien me ayude, que alguien me toque, y que me abrace, para volver a descubrir a esa niña perdida, que la dejé por ahí, ¿no? Y tiene que reír, y tiene que llorar, y tiene que dejarse abrazar. Esto es algo que puede ayudarnos. Déjenme ver, no todavía tengo tiempo. Ay, es que ya ves que se me apaga el teléfono. Aquí está. El numerito de aquí. ¿Por qué? Me cortan de Estados Unidos y me cortan, ¿eh? ¿De qué refieres? Este, las mujeres Atenea carecen de madre, en muchos sentidos, así que necesitan descubrir a la madre y valorarla para permitirse a sí mismas, este, como ser sus propias madres, ¿no? Suele haber despreciado a su propia madre, una mujer Atenea, y necesita descubrir la fuerza de su madre. Porque quiero decirle que estamos hechas, cada célula nuestra está hecha por la sangre de nuestra madre. Rechazar a la madre, rechazarla, es rechazarnos a nosotros, es rechazar nuestro cuerpo igual, ¿no? ¿Sí? Así que, no. Este, hay que trabajar con eso. Aprender estos valores matriarcales femeninos, pero, pero no aquellos que nos, que nos han incultado de obediencia, sumisión, no, 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 no. Esos fueron los que nos platicaron, no, hay muchos otros, ¿sí? Hay muchos otros. Este, a ver, vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos varios, dice, felicidades para el día de la mujer, muchas gracias, Zamparito. Adriana Valadez dice, ella es y será siempre envidiosa con su poder, encanta la vista y sus dones para atender a la familia y hacer hasta cuatro cosas a la vez. La admiro y respeto. ¿Quién, eh? ¿Quién? En la terminación 21-31 necesito saber quién, a quién te refieres. 90-16, válgame, doctora, me está despiando, me describe completamente, pero la verdad me está costando bastante dejar de controlar y bajar de dos rayitas, ya que me dicen que soy cruel y no pienso lo que digo o el cómo mis palabras afectan a los demás. Saludos, Soraya. Saludos para ti. Dice, hacerlo consciente, permanecer, atravesarlo y solo entonces liberarlo. Así es, Marianita. Gloria Cerda dice, gracias por ponerlo en FaceTime porque así lo veo completo en este momento, lo puedo buscar después. Muy bien. Ay, muchas gracias Mayra Lorena por compartir el video, ¿sí? Muchísimas gracias. Todavía tengo tiempo, sí, todavía tengo tiempo. ¿Qué más tengo por acá? Tengo por aquí y, 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 ay. Ay, oye, esto está fuerte, ¿eh? Esto está fuerte. A ver, nada más que ya no te puedo contestar ahorita una señora que le mostraron unas fotos de su hija semidesnuda. Ahorita te contesto regresando del corte, muñeca, ¿sí? Bien. Vamos a una brevísima pausa comercial que es de con nosotros ahorita regresamos. Gracias, Gaby Cortilla. Beso. Pero regresamos a su programa Dentro de Ti y estamos platicando con usted hoy de Atenea y esta parte oscura, ¿no? Así que, eh, tenemos muchas preguntas, las quise dejar para abajo. A ver, digo, para el final. Dice, a ver, madre mía, estoy, déjeme ver, ay, es que estas son de ayer, de hoy, de hoy, de hoy, de hoy. Dice, ay, ¿dónde está la de la chica? Aquí está. Dice, me mostraron fotos de mi hija semidesnuda que le mandó a su novio. Solo tiene 14 años. ¿Cómo debo de hablar con ella? Gracias. Primero, guardando la calma, sobre todo, ¿sí? Guardando la calma. Creo que hay una enorme necesidad. A ver, ¿qué hay detrás de este comportamiento? Detrás del comportamiento de una chica que envía fotos desnuda es el deseo de que me vea. Eso es lo que hay. Entonces, vamos, vámonos yendo con el deseo, no con el comportamiento. Porque si nosotros atacamos el comportamiento, no vamos a atacar el problema de raíz. Y yo te sugeriría ser como muy empática con ella. No como, muy empática. Y no darle la oportunidad de que se escape y de que se enoje y de que no sé cuál sea el temperamento de tu hija. Pero le puedes decirle, por ejemplo, hija, me llegaron estas fotografías y quiero escuchar tu versión. Primero. Primero que cualquier otra cosa. Primero que la perorata y el regaño y el no sé qué y el no sé qué. Primero. Quiero escuchar tu versión. ¿Cuál es tu versión? Quiero escuchar por qué lo hiciste. ¿Sí? Nada de que no vuelves a ver al muchachito y por qué y si ya te acostaste con él. Eso es lo de menos. Créame que es lo de menos. Lo más importante es, quiero escuchar tu versión. Primero, antes que cualquier cosa, quiero escuchar tu versión. Y esto que yo vi, que tú nunca te imaginaste que yo podría ver, lo han visto cualquier cantidad de personas. Ya. ¿Sí? Este, y esto es muy grave. Entonces, lo primero que quiero saber es qué pasó. Y luego, entonces sí, poder decirle, ¿no? No tanto que si es inmoral, de que si no es inmoral, no. Yo creo que es importante que le digas la consecuencia de cómo una fotografía semidesnuda va a pasar a muchas más personas de las que ella se puede haber imaginado, ¿no? Y cómo su reputación, sin serlo, se va a ver distorsionada. ¿Qué va a pensar los demás chicos cuando la vean qué necesidad tenía de que muchas personas vieran una parte tan íntima de ella, ¿no? Entonces, este, si es algo grave, sí. Sí, sí es algo grave. Entonces, este, hay que hablar con ella. Así. Dice, a ver, esta de mí me está despiando. Ah, ya. Ya no llegaron más, Karen, ¿verdad? No llegaron más. Oiga, le quiero recordar, antes de que se me olviden, que muchas gracias, Imelda Lugo, saludos para ti. Muchísimas gracias, Alejandro Marín. Sí, los, estaba leyendo los mensajes de WhatsApp, este, ahorita, y ahorita voy a ver los mensajes que tengo en el Facebook. Dice, tengo mucho tiempo escuchándote, muchas gracias. Quiero saber si das consultas, sí, si doy consultas. Al final, Helen Ruiz, al final del programa están los teléfonos. Este, quiero recordarles que el próximo, el próximo fin de semana, el 11, tenemos el evento de Amor Consentido. Vamos a estar, yo voy a estar, me va a tocar cerrar el evento, pero va a estar Lupita Venegas, va a estar Carlota Tello, y vamos a esperarlas ahí con muchísimo gusto, porque siempre es emocionante estar ahí con ustedes. Entonces, ojalá nos pueda acompañar en la conferencia. Yo voy a hablar de el amor a los 40 y más. Ojalá de verdad nos acompañe. Va a haber mariachi, va a haber premios, no tiene que hacer reservación, va a haber gorrita, este, no la vamos a pasar bien. No voy a hablar de cómo conseguir pareja a los 40, ni antes ni después. Si yo tuviera ese secreto, no, mi reina, yo sería billonaria, billonaria, ¿no? Saludos hasta que la confisca. ¿Qué? Hasta que la confisca. Este, te perdí la pista, necesito horarios en la radio, por favor. Silvia Hinojosa, mira, yo estoy a las 12 del día, Silvia, aquí en el 1040, todos los días, ¿sí? Todos los días. Dice, me avisa cuando regrese a la estación, su transmisión está de pelos, como siempre, muchas gracias. Qué linda, muchísimas gracias. Pues yo, digo, este, estoy en la radio, ¿eh? Lo que pasa es que ahorita estoy aquí por esto, pero yo sigo vigente, primero Dios, ¿no? Dice, tengo toda la descripción de Atenea, sé que tengo que trabajar mirado sensible, mi mamá murió cuando yo tenía seis años. Claro, esa es la parte. Amo a mis tres hijos, pero necesito ser más amorosa. Mi abuela materna es una mujer Atenea y mi madre otra mujer Atenea, yo por supuesto, pero ahora que soy madre es un batallar con mi forma de ser. Buenas tardes, doctora Alicia. ¿Puede uno ser de varias de esas personalidades que mencionó? Claro, Alma, decíamos eso, ¿sí? Decíamos eso. Que nosotros, este, podíamos tener y hay que activar algunas. Fíjese que hoy iba a hablar de este y ya no me alcanzó el tiempo por la gorgona, pero mañana les hablo de Estia. Estia, yo siempre dije, esa diosa no llegó a mi nacimiento. Ha de haber sido la madrina que no invitaron, pero fíjese que últimamente, con los años, la he sentido mucho más presente, que es el fuego del hogar. Entonces, le voy a platicar mañana de ella. Lupita Arechiga, hasta que se me hizo conocerla, ¿cómo crees? De mí, Sepúlveda, saludos. Muchas gracias, Lupita. Transmisión padrísima, Ana María Rendón. Muchísimas gracias. Ay, muchas gracias. De mí, este formato está genial, ¿verdad que sí? ¿De qué hablará mañana? Mañana voy a platicarte de Estia. ¿Quién me falta? Persefone, también. Mañana es jueves, ¿verdad? Para el viernes hablar del mito de Atalanta. Ay, es que ese mito está tan padre. Sí. ¿Qué elástica a usted? ¿Qué profesional? Sí, verdad, todo el mundo me dice que soy elástica. Y sí, ¿eh? La verdad es que sí, sí soy. Este, María Fausto. Hoy me siento arroz de todos los moles. Qué bueno, María Fausto. Un poco de todas. Muy bien. Que hoy pase mejor noche. Abrazos. Muchas gracias, Dulce. Muchísimas gracias. ¿No me falta nadie? No, creo que no. Creo que ya todas las leí. A Sandra. Saludos, Alicia. Saludos a ti también, Sandrita. Y me encanta conocerla. Felicidades. Excelente programa. Gracias, Lili Rodríguez. Muchísimas gracias. Paulina. Saludos desde Teneci. Desde Perú. Rosa Aurora Salina. Todo mi cariño para usted. Y Fidem. Muchas gracias, Rosa Aurora. Perú. Precioso lugar. Me encanta el programa Miroslava Sánchez. Desde Ecuador, Quito. Bendiciones y pronta recuperación. Saludos. Hay que montonear al patrón. Hay que montonear al patrón para que la cilita se recupere y que coma. Saludos, doctora. Mucha enseñanza. Qué bueno que le gusta el programa. Y bueno, pues, entonces mañana hablaremos de Hestia y hablaremos de Perséfone, que ya hablé un poquito con Déneter. Ay, Afrodita, la ando olvidando. Afrodita, hombre, la diosa del amor y de la belleza. Este, también, que ya a estas alturas, ¿por qué se me habrá olvidado, verdad? Afrodita como que a estas alturas está, este, ausente. Este, ya nos ponemos nuestros calzones monjeros, ¿no? Largo, ya para que no nos apriete. Entonces, pues, por supuesto que no está muy presente Afrodita, pero está presente de otra manera, ¿no? No tanto en lo sexual y eso. Este, pero sí, para quien me pregunta que si podemos tener de varias, sí. Y se van como activando en diferentes etapas de nuestra vida, ¿eh? Se van activando en diferentes etapas. Bueno, pues, nos vemos. Gracias, Pau. Saludos desde Dubái. Ay, bueno, pero qué importante ella, me creo yo. Muchas gracias a todas. De verdad, no sabes cómo me lleno cada vez que ustedes se comunican conmigo. Mil gracias. Que Dios les bendiga. Y hasta mañana. Y hasta mañana. Y hasta mañana. Y hasta mañana. Y hasta mañana.